En este video te voy a enseñar todo lo que tienes que saber acerca de la plataforma ATV Fútbol, señores Que es una plataforma de inversión que muchísima gente ha estado compartiendo Te voy a dar un review en este video, te voy a explicar como funciona la plataforma Que yo opino de ella, si es un scan, un multinivel, una estafa, etc Así que te pido que te quedes hasta el final de este video y no te pierdas ninguno de los detalles Empecemos Hola que tal señores, mi nombre es Juan Gabriel y como siempre aquí enseñamos a como generar dinero por internet Ya sea con tus redes sociales, páginas para ganar dinero haciendo mini tareas, tu canal de youtube y plataformas de criptomonedas Ya sean gratuitas o de inversión, en este caso traemos una página de inversión a la cual le haremos un review Miren, antes de empezar este video yo le escribí a la gente de... o sea yo entré a la página oficial de ellos, mírenlo aquí Y le estoy escribiendo, miren, ellos me respondieron ahora mismo mientras yo grababa este video Entré también al Instagram y le escribí, lo que pasa que en el Instagram todavía no me han respondido, miren Pero vamos para allá señores, ahora mismo mientras grabo este video estoy hablando con ellos, miren Ya leí el mensaje, miren lo que yo le puse, hola solamente quería confirmar que soporte estaba activo Ya que soy youtuber y precisamente ahora le estoy haciendo un video porque en la plataforma vi que no tenían soporte Y de eso vamos a hablar ahora, miren ya leí el mensaje, vamos a ver que él nos responde señores En lo que les responde, ok miren está escribiendo señores Este pedazo yo no lo hubiera cortado el video, yo lo hubiera subido así mismo Vamos a ver que él dice, miren En lo que él responde, miren vamos a empezar con la plataforma, miren De entrada para hacer un proyecto serio, la plataforma está como muy chupi de entrada O sea, debieron de tener una plataforma que se yo, más representable Porque esta plataforma se parece a esa plataforma china que ya ustedes saben Que vienen, se van, vienen y se van y no duran mucho tiempo Pero este parece ser un proyecto serio Y cuando veamos su cuenta de Instagram, cuando la analicemos pues verán porque Este, miren esta es la página, es una página bien sencilla Como ustedes pueden ver aquí aparecen las recompensas que podemos ganar Ok, vamos a ver, me respondió, dice si una vez se crea su usuario Y cualquier inconveniente con la plataforma lo resolvemos con nuestro servicio al cliente Ok, me respondieron eso, déjame decirle ok Ok, miren, vámonos aquí Miren, esta es la plataforma señores Aquí por ejemplo, ellos tienen por ejemplo los planes aquí Vamos a ver Miren, aquí ellos tienen los planes por ejemplo De la cantidad de dinero que podemos por ejemplo invertir Y el arranco o la posición que vamos a obtener Cabe destacarle que en esta plataforma se puede empezar a invertir A partir de los 100 pesos dominicanos o su equivalente en dólar Si vamos a la tasa del dólar El dólar hoy Si ponemos por ejemplo 100 pesos dominicanos A partir de un dólar con 66 centavos se puede invertir en esta página A partir de un dólar con 66 centavos Ya que la página te permite hacer depósitos en USDT Si tú eres de República Dominicana Puedes hacer depósitos directamente desde tu cuenta Por ejemplo del VHD, Banco Reserva o Popular Por eso lo veremos más adelante Si vamos por ejemplo aquí Bueno aquí donde dice Porque esta página funciona como tipo de apuesta Aquí no dice nada Obviamente porque no tengo nada Y aquí podemos ver más o menos pues Detalles de nuestras actividades Como es recompensa por el equipo Ya que la página tiene un sistema de referido Depósitos, reembolso, comisión, retiro, etc Si vamos aquí a centro de agencia A centro de agencia No, perdón Aquí, déjame ver dónde Ok, si vamos aquí por ejemplo a mi perfil Aquí por ejemplo podemos ver Este, tenemos esta opción Saldo disponible Obviamente yo acabo de registrarme Cabe destacar por ejemplo Que si yo le doy aquí donde dice completar Completar no, perdón Hay una opción aquí Donde dice mi cuenta Que tenemos que poner nuestro nombre real O sea aquí no podemos utilizar nombre falso Porque si hacemos un depósito por ejemplo Y el depósito sale por ejemplo Fulanito de tal te envió el depósito Pero aquí yo tengo otro nombre Eso podría traer el problema Ya que yo me leí los términos y condiciones Así que donde aquí donde dice información personal Miren aquí te pide una contraseña Para poder retirar Y aquí dice por ejemplo Verificación de nombres real Yo aún no lo he puesto Vérenlo aquí Aquí dice que tenemos que tener Nuestros nombres reales El mismo con el Por ejemplo si yo quiero depositar Vía mi cuenta del popular Baja de celo, VHD o lo que sea Lo recomendable es tener el nombre real Para ello así poder verificar El tema esa de la transacción Entonces vamos nuevamente aquí Y le damos aquí por ejemplo Página delantera Aquí nos envía la página de inicio Si vamos por ejemplo aquí a la sesión de VIP Aquí van a estar por ejemplo VIP 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 Por ejemplo VIP 0 Soy yo por ejemplo Que me acabo de registrar Y no he hecho ningún depósito El VIP 1 Es una persona por ejemplo Que ha hecho por ejemplo Una recarga Que es lo que dice aquí De 58 88 188 Déjame ver esta partecita Que yo no le entiendo Ah ok ya Si, si Ya lo entendí Ya perdón Miren este Si porque estoy checando La plataforma ahora realmente Miren El VIP 1 Es una persona que invierte Mil pesos O sea una persona Que invierte mil pesos Es el VIP 1 Y aquí dice que puede ganar Eso es lo que yo entiendo 58 pesos Por esa inversión El VIP 2 Es una persona que invierte 5 mil pesos Dominicanos O su equivalente en dólares Y va a tener una ganancia De 88 pesos Una persona del VIP 3 Es una persona que invierte Por ejemplo Mil 10 mil pesos O su equivalente en dólares Y va a tener una ganancia De 188 pesos De 188 pesos Acabe destacar Que estas ganancias Serían diarios Entonces Entonces estos son los planes Señores Aquí donde dice Centro de eventos Lista de mercados Resultados de eventos Estas son más o menos La apuesta Que se hacen Aquí por ejemplo Un equipo contra otro Y por ejemplo La que Disponible para hoy Como ustedes pueden ver Hay 72 Yo por ejemplo Le doy click a esta Aquí por ejemplo Yo puedo ver Más o menos El margen de ganancia Que puedo obtener Por ejemplo En esta Puedo obtener Un 4,6% Eso es lo que Dicen aquí Ganancia 3,26% Y así sucesivamente Si yo simplemente Le doy click aquí Aquí pongo la cantidad Como yo no tengo saldo Y aquí me dice Más o menos La ganancia Que voy a tener Que es de un 3,26% Pero como no tengo saldo Obviamente Esto no me va a dejar Ok Entonces Salimos Y seguimos Explicando Vamos a salir de aquí Ok Tenemos resultados De eventos Obviamente Aquí no tenemos nada Tenemos centro de agencia Nos envía de nuevo Esta partecita Luego está Por ejemplo Salón de eventos Aquí no envía ahora Por ejemplo Aquí no hace La invitación A participar Por ejemplo Primera actividad De depósito Esto es lo que vamos a ganar Con el sistema Desreferido Ya que la plataforma Cuenta con un sistema Desreferido Miren Bono del día Por supercarga Bonificación Por tamaño del equipo También Entonces Si vamos aquí Aquí dice Por ejemplo Esta imagen No se puede poner grande Aquí dice Cuando Bueno Vamos a leerlo aquí Cuando el número De líneas descendientes Llega a 5 La gente puede recibir 300 pesos Esto es Bono por equipo Yo me imagino Que ellos te pagan En un por ciento Cuando una persona Se registra Con tu enlace Desreferido Y Por hacer crecer Tu equipo Desreferido También te dan Recompensa Eso es lo que yo entiendo Aquí Ya que muchas plataformas Por ejemplo Que han salido Anteriormente Pues han tenido Un sistema De recompensa Similar Aquí El centro De ayuda Por ejemplo Mi cuenta Ok Si vamos aquí A mi cuenta Aquí tenemos Registro de facturación Record de las actividades Que hacemos Información personal Guía de tarjeta Si vamos al centro De ayuda Que fue lo que Fue la partita Como que no me llamó Mucho Que aquí Por ejemplo Ellos lo que tienen Es un chatbot O sea Dentro de la plataforma Ellos no tienen Ni que un servicio Al cliente No tienen un correo Si tú tienes alguna pregunta Si te suele Por ejemplo Algún problema No tiene nada Yo tuve que ir Buscarlo en las redes sociales O sea Tuve que ir a Facebook Como ustedes pueden ver aquí Tuve que ir a Facebook Escribirle Tuve que ir a Su página de Instagram Preguntarle Que si esa es la página oficial Porque no tienen Un grupo oficial Todavía de Telegram A preguntarle Señor Eso es para que lo tengan presente Por ahora Que yo sepa No tienen grupo oficial De Telegram No tienen grupo oficial De Telegram Este Solamente Esta página de Facebook Que él me confirmó Ya que es la página oficial Miren Esta publicación Se hizo fue Hace 3 días Bueno 4 días 28 de noviembre O sea Que esta plataforma Pues no tiene mucho tiempo En el mercado Y si ustedes ven La última publicación De Instagram Miren Fue hace 2 días O sea Que la página Está súper Pero súper Reciente Ok Entonces Seguimos analizando La página Primero Luego está El centro de ayuda Aclaro No tienen soporte Dedicado Aquí en la página Si usted se le presenta Cualquier problema Tiene que ir a sus redes sociales Y escribirle directamente Si se le presenta algún problema Porque este chat Que ellos tienen Es un chatbot Automatizado O sea Que si usted le pregunta Algo en concreto Pues no te va A responder Luego aquí Tenemos Sobre ATV Aquí está Toda la información Sobre ello Que obviamente No me voy a poner No me voy a poner A leer eso Y luego Y luego tenemos Aquí esta partecita Que dice socio Esto lo vamos a obviar Y luego tiene aquí La parte Miren Esto que dice aquí Servicio al cliente Esto es un chatbot O sea No pierdan su tiempo Ahí Si quieren Si quieren saber algo Vayan a sus redes sociales Y preguntenle directamente A ellos Y aquí tenemos Por ejemplo Este Ok ya Aquí tenemos Por ejemplo Bienvenido a la descarga Esta plataforma Cuenta con una aplicación Para Android No tienen una aplicación Disponible Para ellos O sea Para iPhone Si usted tiene iPhone Como yo Lamentablemente Usted va a tener que entrar Siempre a la página Para poder operar Y trabajar Los que tienen Android Si pueden descargar La aplicación Que está en Google Play Mirenlo aquí Este es Google Play Última actualización 31 de octubre Entiendo que quizás Esa fue la fecha En la que se subió Octubre Noviembre Diciembre Vamos a decirlo así Que la página Puede que tenga Uno Un mes y pico O dos meses No sé Como máximo Un 31 de octubre No Tiene un mes y pico Porque fue el 31 de octubre Que se subió Esta aplicación Y aquí Por ejemplo Pueden ver Por ejemplo Que se yo Algunas reseñas Velo Participando Ustedes pueden entrar También y dejar Sus reseñas Dependiendo de la experiencia Que ustedes tengan Con esta plataforma Ahora bien Como se retira Y como se deposita Miren Para hacer un depósito Es bien fácil Vamos aquí Por ejemplo Una vez que estamos aquí Vamos a empezar De cero Una vez que estamos aquí En la plataforma Le damos a este icono Aquí de mi perfil Vamos aquí Donde dice saldo disponible Le damos a completar Y aquí vamos a elegir Si vamos a depositar Este directamente Desde nuestra cuenta bancaria O si vamos a depositar Por USDT Si queremos depositar Por USDT Simplemente elegimos La opción de USDT Elegimos la cantidad Que vamos a depositar Cabe destacar De que podemos hacer Un depósito A partir de Los 5 USDT A partir de los 5 USDT Podemos hacer un depósito En esta plataforma Y aquí dice Que enviemos El comprobante De pago Es decir Tenemos que Una vez que enviemos El dinero Enviamos Una captura Del comprobante De De pago Lo cual Si es por USDT No veo la necesidad Pero en fin Hay plataformas Que tienen esta política Luego Déjame ver Si Solamente se puede depositar Por USDT Por la red de Trump Entonces Si queremos depositar Por ejemplo Este Con nuestra cuenta Bancaria Simplemente Elegimos esta opción Y luego elegimos Este Déjame ver Elegimos el banco Miren Aquí yo voy a poner El banco Aquí yo puse Que por el banco Vamos a poner Si yo quiero Depositar Que se yo Mil pesos dominicanos Elijo la opción Banco Mil pesos dominicanos Le doy a confirmar Recarga Y aquí me envía A una página Emergente Donde yo voy a poder Este Decidir Si quiero pagar Por el banco VHD Por el popular O por el banco Reserva Que se yo Vamos a poner Que yo quiera pagar Por el banco Reserva Le doy siguiente Aquí te va a aparecer Por ejemplo El banco Te va a aparecer Por ejemplo El número de cuenta Tú vas a coger Ese número de cuenta Lo va a copiar Y se lo va a depositar El nombre de él A esta persona Me imagino Que este es el número De cuenta de esta persona Ángela García Le va a hacer El depósito Mirenlo aquí Luego que tú le hagas El depósito A esa persona Tú le va a dar Siguiente Luego aquí Tú vas a poner Por ejemplo El nombre tuyo Por ejemplo Que se yo Fulanito de tal O fulanita de tal Y le va a enviar El comprobante de pago Miren El comprobante de pago Es obligatorio subirlo Si yo no subo El comprobante de pago Pues la No sigue Y una vez Que usted Que usted Le envíe El comprobante de pago No tengo ni idea De que De que tiempo Se toma la plataforma En Reflejarse El depósito Pero como Viendo la metodología Me imagino Que eso se tardará Algunas horas Que no va a ser algo De que así Instantáneo No lo creo Pero en fin Señores Este Ya ustedes vieron Cómo se hace El depósito En esta plataforma Y si queremos Retirar Le damos aquí A retirar A que dice Que aún no ha agregado Un método de retiro Por eso me sale esto Porque realmente No ha agregado Un método De retiro Ahora bien Vamos a sus redes sociales Señores Miren Como podemos ver Ellos tienen Sus redes sociales Aquí de facebook Yo le acabo de escribir Ya yo sé que ellos Están activos En facebook Que si ellos No me hubiesen Respondido Pues yo le iba O sea El review No iba a ser tan bueno Si ellos no me hubiesen Respondido Por lo menos Antes de yo Grabar este video Y miren Que me respondieron Empezando yo A grabar este video Entonces La página de facebook Realmente No tiene casi Información Mirenlo aquí Mira la primera Información Ya la subieron El 6 de noviembre Vuelve y repito Esta página Es 100% nueva O sea Entiéndase Que no tiene Mucho tiempo En el mercado Como podemos ver Ellos han hecho Reuniones físicas Aquí lo podemos ver En su cuenta De instagram En este video Están mostrando Creo que un retiro No sé Miren Si vamos aquí A su cuenta de instagram Ellos tienen reuniones Tienen oficina física Cabe destacar Yo vi una imagen Por ahí De una oficina física Déjame ver Ok Mirenla aquí Vi una imagen Por ahí De una oficina física Déjame ver Donde fue Que yo la vi La imagen Si fue aquí Ah si Miren Tienen oficina física Y la tienen Para lo que son De santo domingo La tienen En Donde fue Que yo la tiene Déjame ver Dirección de la oficina Aquí está la dirección Esto es En Iguay Mi madre La gente de Iguay Tan activo Con este tipo De plataformas Entonces Tienen sus redes sociales Señores Ahora yo les voy a dar Mi opinión Ya que Mucha gente dice No Porque estas son La gente de mantequilla A otro nivel Esto es una Una especie De estafa piramidal Etcétera Miren Yo les voy a decir Algo señores Para que no se maten La cabeza En videos anteriores Cuando yo le hablaba De esta plataforma Yo le decía Que la gente Siempre pierde Mucho dinero Jugando a la loto Jugando Número Ese tipo de cosas La gente siempre Pierde mucho dinero Y eso son Servicios Este Legales Señores Estas plataformas Son prácticamente Parecidas Yo le he dicho A la gente Siempre Traten de ver Esta plataforma Como la loto Que tu puedes jugar Te la puedes sacar Pero Puede perder tu dinero Y en la loto La probabilidad Que hay De que tu Te la saques De una En un millón Por lo menos Aquí hay Más probabilidad De tu ganar Dinero Y versus Perderlo Por múltiples razones Que he explicado En videos anteriores La pregunta es Señores ¿Es esta página Confiable? Miren Ninguna página De inversión Es confiable De entrada Se lo voy a decir Ninguna página De inversión Es confiable Estas páginas Mientras estén pagando Uno no puede decir Que son estafa Uno no puede decir Que son fraude Porque Aún están pagando Una página Se convierte en fraude Cuando deja de pagar A sus usuarios Todas estas plataformas Y siempre lo he dicho Tienen un tiempo De vida O sea No es como que Ellos van a su elegir Y van a durar Toda la vida entera Pagándonos Si usted quiere Irse a los seguros Usted se va para el banco Se compra certificado Invierte su dinero ahí Y usted no va a tener problema Pero en este tipo de páginas Que son Yo la llamo Páginas de inversión De altos riesgos Esta página Tienen un tiempo de vida Señores Esta página No van a pagar Para siempre ¿Y qué tiempo puede durar Esta página? Pueden durar Tres meses Pueden durar Dos meses Pueden durar Seis meses Pueden durar Un año La mayoría de esta plataforma Por lo regular Durán entre seis meses A un año Por lo regular Puede de que dure menos Puede de que dure más Pero Vuelvo y repito Son páginas de inversión De altos riesgos Que Va a llegar un momento Donde Van a dejar de pagar Por eso yo siempre he dicho Si usted Por ejemplo Es de las personas Que le gusta arriesgar Si que le gusta trabajar En este tipo de plataforma Jamás invierte un dinero Que usted esté Que usted no esté dispuesto A perder Por ejemplo Miren Yo tenía una duda Yo quería probar la plataforma Con mil pesos dominicanos En tiendas A unos 20 dólares Pero Yo dije Si yo le escribo a Soporte Y no me responden La voy a soltar en banda Pero Como vi que me respondieron Si voy a probar La plataforma Con mil pesos Y más adelante Le traeré Un Segundo video Este Explicándole todo el proceso Cómo me fue Etcétera Pero Vuelvo y repito Estas son plataformas De inversión De altos riesgos Que tienen un tiempo De bidding Y que en cualquier momento Pues Pueden dejar De funcionar Así funcionan Este tipo De negocios Señores Hay gente Que le gusta Y mientras Hagan gente Que le gusten Este tipo De plataformas Siempre Van a existir Siempre Porque Vuelvo y repito Hay mucha gente Que le gusta Este tipo De plataformas Si tú Si tú eres Si tú eres De las personas Que no le gustan Este tipo De plataformas Y tú prefieres Irte a lo seguro Vuelvo y repito Tú puedes ver Otros de mis videos Donde yo enseño A ganar dinero Con tus plataformas digitales Tus páginas De Facebook Tu cuenta de TikTok Tu página web Cómo monetizarla Tengo muchos videos También De cómo por ejemplo Ganar dinero Haciendo mini tareas Descargando aplicaciones Porque hay aplicaciones Que pagan De verdad Yo ya he cobrado En algunas de ellas Si este no es tu nicho Para generar dinero Pues existen Otros miles Señores Esto no es para todo el mundo Así que Habiendo dicho esto Pues queda a su criterio Si quieren Si quieren probar Esta plataforma O no Yo entiendo Que quizás Como ellos están En crecimiento No sé Este hay muchas cosas Que le hacen falta Pues este Implementar Corregir Porque Vuelvo y repito Yo por ejemplo Entiendo que ellos Deberían de tener Un grupo de Telegram Todas estas plataformas Deberían de tener O un grupo de Telegram O un grupo de Whatsapp O deberían Que se yo Mantener a los usuarios Más actualizados Con Con temas referentes A la plataforma Porque hay muchas cosas Que yo no sé O sea Yo prácticamente Y tú no encuentras Quien te lo explique Entonces Ay Esa es una de mis quejas De esta plataforma Señores Pero no Esta es una plataforma Señores De inversión De altos riesgos Que no sé Que tiempo dure Esperemos que por lo menos Dure un año Así uno le llega a sacar algo Pero Así funcionan Este tipo de plataformas Señores El dinero rápido Tiene sus riesgos Y consecuencias Si usted se quiere Y a los seguros Pues ya ustedes saben Que tienen que hacer Si usted quiere tirar La aventura Pues ya Ya usted también sabe Que tiene que hacer Así que Déjenme su opinión Señores En los comentarios Que ustedes opinan De esta plataforma Que tiempo de vida Señores Quiero que me dejen En los comentarios Que tiempo de vida Ustedes le dan A esta plataforma Así que ya ustedes saben Les hablo Juan Gabriel Y nos vemos En un siguiente video Aquí en Zona Dinero Suscríbete Si no lo has hecho Y activa la campanita Para que esté pendiente De cada uno de los videos Que estaré subiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!